Música Gracias Amado, gracias Carolina, gracias Francia, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos ha estado Miren, lo primero que voy a decir es dedicarle este comentario que voy a hacer a las nuevas generaciones A los jóvenes que están entre los 20 y tantos años que no vivieron las épocas de los años 80 Yo tampoco la viví, yo tenía apenas 3 años más o menos, 3 o 4 años en los 80 Los 90, la época 2000, 2010, 2000, 2020 A esos jóvenes que no vivieron eso, pero que todo está ahí La época democrática de la República Dominicana inicia desde el 1966 para acá De manera continua, la época democrática de la República Dominicana inicia en esa época Estoy haciendo aquí un cálculo, permítanme Estamos hablando de que la República Dominicana tiene una democracia continua Pero un tanto accidentada por la actitud de los políticos De unos 55 años en democracia continua, eso es muy poco Sin embargo, en el año 1978 Oiga bien, Joaquín Balaguer, luego de venir, de gobernar el país desde 1966 Salió abuchado, humillado, asqueroseado por el pueblo y por los propios políticos Pero sí, había, señores, pero que la gente investigue Vayan a ver que eso está en YouTube, esos discursos están ahí Decían, el Congreso entero Óigame, el Congreso entero decía ¡Qué felicidad! Balaguer se va Con él sentado ahí Y Balaguer calladito ahí Y miren que yo soy antibalaguerista en la forma de gobierno, ¿verdad? Por lo sanguinario que fue, pero bien, es otra cosa Y el Congreso entero ¡Qué felicidad! Balaguer se va, ¿por qué? Porque veníamos de una situación de los 12 años de Balaguer terrible Incluso los legisladores que obtuvo el partido reformista Se le achacan a la intervención del doctor Mariano Vinicio Castillo Como litigante de ese partido En la discusión de los votos y esas cosas Las impugnaciones Entonces, ¿qué resulta? Se fue Balaguer calladito Y en el año 1986 Decía, y escucharon ustedes en el discurso de toma de posesión Decía Balaguer, escucharon ustedes que se decía en las calles ¡Vuelve y vuelve! Hace ocho años Y dijo ahí en ese discurso Oye, comenzó diciendo esto Hace ocho años que vengo escuchando por calles Callejones y mentideros de la patria Una sola expresión ¡Vuelve y vuelve! Y dijo, pues bien ¡Vuelvo y vuelvo! Así es Ocho años después Ocho años después Pero era Balaguer Pero espérate, espérate Espérate Vamos a la de sociología De la política Espérate, entonces espere Volvió Balaguer ocho años después para gobernar ¿Cuántos? Bueno, diez años Diez años Sí, hasta el 96 Y no tuvo los 12 sin arruga por la reforma del 94 En el 96 sube el PLD Porque se negó a tener los campamentos que ahora quieren instalarnos aquí Oiga esto, amigo televidente En el 96 sube el PLD Con Leonel Fernando Una alianza entre el reformista y el PLD Y hace un gobierno aceptable en ese momento Luego va como candidato a Danilo Medina Y pierde frente a Hipólito Mejía Que se convirtió en un fenómeno Hipólito Mejía El pueblo lo veía como una especie de semidios Un tipo chavacano Que no usaba traje Que usaba Que se comunicaba con la gente de manera directa La gente lo aceptó No llegó al 50% Pero ganó las elecciones Fue presidente de la república Perdió el PLD Y volvió al PLD Cuatro años después O sea, la gente pidió A Leonel de nuevo En el 2004 Para gobernar Ocho años Pero en el 2012 El PRD Que había salido A patadas De verdad Que el pueblo sacó a patadas Por poco y ganas las elecciones en el 2012 Fue así Por el candidato En contra de quien Mérate Francis Caramba Déjame terminar Porque esto es un análisis consensuado no pasional Estamos hablando de datos históricos No le pongamos pasión a esto No lo manchemos Con la pasión política Es los datos Es tu criterio Francis Pero es mi comentario No sé si me doy a entender Continúa Resérvate Tú era Continúa Tus emociones Por poco Y gana el PRD de nuevo Con Hipólito Mejía Busquen los datos Que eso está ahí Gana Danilo Medina A Chepazo Y dura entonces Ocho años De manera Si fue un Chepazo Ocho años De manera consecutiva En el poder Sale el PLD Del poder ¿Quién vendrá En el 24 O en el 28? Le estoy poniendo Un marco de referencia De que los pueblos En la República Dominicana Como que ya ha comenzado A cambiar los gobiernos Cada ocho años ¿Se dan cuenta? Lo ocho de Lionel Aunque ganó el PLD Pero con Danilo Y entonces ya Como que se cansaron De Danilo Después de ocho años Cambio Es posible que Luis Abinader Dure ocho años Después cambio O sea El PRM Me refiero como partido Y después cambio Anoten ese dato ahí Gana Luis Abinader Ahora en el 20 Muy bien Y ahora vamos a hablar De la diferencia De los gobiernos Con datos Y a todo aquel Que esté en desacuerdo Conmigo Fácil Lo podemos debatir Con datos Lionel Fernández Cuando llegó En el 96 Cambió El país Comenzó a cambiar La estructura Del país A la parte Tecnológica Y luego En sus gobiernos Del año 2004 Al 2012 Lo hizo igual Institucionalizó Al país Aunque usted No lo crea Pero es que Hay que ir Vean A doblar Página Para la liquida Para encontrar datos Saben por qué Si hoy tenemos Tribunal Constitucional Se lo debemos A Leonel Al PLD Si hoy tenemos La ley De compra Y contrataciones Se la debemos A él Y la mayoría De leyes Que organizan Al país La creó El PLD En sus 20 años De gobierno Piénse lo que usted Quiera El metro Que cuando comenzaron A construirlo Eso era un escándalo Porque el pueblo No entendía Esa vaina Tú estás loco Ahí está Abinader Hoy Refrendándolo Dijo Voy a hacer Cuatro líneas más Voy a extender el metro Tenía razón Leonel En aquel entonces Pero Danilo Vino Y le hizo un teleférico Está loco Un teleférico Que dijo Abinader Yo lo tengo aquí Porque yo todo lo guardo Dijo que va a hacer Un teleférico En los alcarrizos Está refrendando Lo que están haciendo Los otros Pero la estabilidad económica Nunca Nunca titubeó En los gobiernos Del PLD Fuimos Fuimos La economía Más fuerte Más robusta De América Latina Completa Y eso no está en discusión Hablamos de los elevados De la capital Que cuando estaban Estaban construyendo Leonel está loco Quiere hacer un Nueva York Chiquito Hoy si no tuvieran Esos elevados No se pudieran Ni siquiera mover En la capital No hablamos de razón Pero Cuando hablamos Cuando usted va a la UAS Entra a la UAS Para que usted vea Lo que es una ciudad Universitaria Y yo no sabía En algún momento Yo me paré Y vi las taras Y dije Ciudad universitaria Construida por el presidente Leonel Fernández Que bien Tuviste la biblioteca Pedro Mil No A las mejores del Caribe Pero la ciudad universitaria La UAS La construyó Leonel Pero seguimos Vamos ahora a cambiar Con los gobiernos De Danilo Medina Igual Estabilidad económica Y estabilidad de precios Y eso no está en discusión El sistema 9-11 O 9-1-1 Que antes había De un campo Había que traer Una gente en un motor Que tuvo un accidente Montarlo en un cajón En las Guasumas Y hay una ambulancia Parqueada Esperando a que suceda Un accidente Pero salida en agua Hay otra Pero en Cenovía Hay otra Pero para acá hay otra O sea Los pueblos que tienen El 9-11 Que ya son una gran parte Del país Ya no tienen ese problema Incluso ya la gente Ni le pone la mano A los accidentados Llaman al 9-11 Hemos creado una cultura De eso En el país Para que usted entienda Pero en las estancias infantiles ¿Cuántas tenemos en San Francisco? Digo yo Si usted es de San Francisco Usted sabe Hay una en la parte norte Aquí arriba En el sitio de Manamirabal Por aquí Otra que está En la calle Castillo Otra que está En Los Rieles Y otra que está En Vista del Valle ¿Cuántos niños tienen ahí De madres solteras Que van y llevan A esos niños ahí ¿Verdad? En altos riesgos Para que se los cuiden Y se los alimenten Durante el día completo En los que ellas trabajan ¿Y qué valor tiene eso? Y la sala de informática Claro Pero la seguridad vial Que antes no existía Que si usted se quedó En la autopista Duarte Usted llama Inmediatamente llega una guagua Y eso está ahí Con un guardia Y un agente Ahí ayudarlo Y se quedan con usted Hasta que usted resuelve Su problema Sea a la hora que sea Y eso está ahí Pero la ciudad sanitaria Luis Eduardo Yo le prometo a la gente Que yo voy a ir ahí Como voy a ir Al hospital de Bonao también ¿Y quiere que te diga una cosa? Para que la gente Vea lo que es eso El sistema este Que tú mencionas De la seguridad vial Seguridad vial Fue Epenco Que lo Sí Gonzalo Que lo desarrolló A nivel en que Era sumamente efectivo Claro Esa gente te veían Alguien te veía A ti parado En la carretera Y llamaba Y ellos en cinco minutos Estaban ahí Están ahí Busquen lo que eso está En el país entero Usted se le piche una goma Se le ponche una goma Y esa gente Llega al poquito Rato a protegerlo Pero la mayor cantidad De aulas En toda la historia De la República Dominicana Se construyeron En los gobiernos Del PLD Piense lo que usted quiera Esos datos son Imbatibles Pero no solamente eso La calidad de vida De los maestros Cambió A partir de los gobiernos De Leonel Y así fue subiendo Antes los maestros Que ganaban Tres pesos Que ganan los maestros Ahora Hasta hace un año Cuarenta Cincuenta Sesenta Ochenta Treinta Ah por la vida Cambió para los maestros Cambiaron su estilo de vida Y pasaron a hacer Clase media Todito montado Coño yo soy hijo De una maestra Y hermano de otra maestra Me van a decir a mí Cómo son las cosas Pues yo me las sé De punta a punta Pero Una red de hospitales Que se comenzó a construir En todo el país Incluyendo el de San Francisco Que está ahí Vayan abonados Y vayan al país entero Vayan a la terrena Para que ustedes vean Cómo son los nuevos hospitales En la República Dominicana Pero la clase media Creció Y usted dirá ¿Cómo así? Claro que sí ¿Cuántos andan aquí a pie En esta empresa? No hay ni uno a pie ¿Y la mayoría En qué andan? En cuatro gomas No cabemos Los vehículos en San Francisco Ya no caben Eso significa Que la clase media Creció Que tenían más acceso A dinero A préstamo A calidad de vida Pero si usted no lo entiende Porque estábamos bien Usted va a entender eso Cuando se lo quitemos Cuando tú es Cuando la vayas A apretar Que haya que comenzar A financiar Y a empeñar cosas Que eso hasta era Medio otra parte del pasado Para mucha gente Lo de empeñar Cuando haya que empeñar de nuevo Ahí sí usted va a sentir Ah, pero espérate Estamos retrocediendo un poquito Pero los proyectos habitacionales Hay que felicitar al gobierno Que está haciendo un proyecto Ahora con la cuestión privada ¿Se acuerdan de la barquita? Una zona entera Al lado de Río Sama Una zona entera Que la sacaron de ahí Y se la llevaron Para un proyecto habitacional Inmenso Vaya a buscar los datos Pero los apagones En pandemia ¿Se acuerdan de un apagón En pandemia? Que difícil, eh En pandemia El sistema de electricidad De la República Dominicana Se vio Que era poderoso No hubo un solo apagón En pandemia Y si lo hubiera muy poco En pandemia ¿Se acuerdan? Y así sucesivamente Podríamos pasarnos aquí Seis programas hablando De las obras Y de la estabilidad económica Que hubo en el PLD Usted dirá Ah, pero esas obras Las sobrevaluaron Fácil Vamos a comenzar Por la primera La victoria Dice El Ministerio Público Que la sobrevaluaron Esa obra Mordieron Un anzuelo ahí Muy difícil Porque quien construyó La mayor parte De esa obra Hoy es Ministro ¿De qué? De la Presidencia O Administrativo Lo que hay es que está Al lado de Luis Abinader ¿Y qué hacemos con él? Trancarlo Lo trancamos Porque ese es el problema Hablar por boca de ganso A Punta Catalina No encuentran Qué hacer con ella Que trayendo gente A ver Si encuentran Un dato ahí De que La sobrevaluación Lo que sea En todos los gobiernos Ha habido Y va a haber corrupción Porque la corrupción Es sistémica Es sistémica Pero las obras Están ahí El desarrollo Está ahí Ustedes ve muchísima gente Hablando caballada Y andan en buenos vehículos Gracias a qué A la estabilidad económica Que le brindó La República Dominicana A que somos la economía O éramos la economía Más robusta De toda América Latina Durante muchísimos años Y ojalá Que eso se mantenga Y que no se pierda Porque hoy Y todo el mundo lo sabe Somos más pobres que ayer Cuando tú ibas con 10 mil pesos Al supermercado Es diferente A cuando tú vas hoy Con 10 mil pesos Y eso Tampoco está en discusión Bien Muchas gracias ayer Ya en la antigua Gracias a todos